Este año da gusto presentar los datos de estimación de la cosecha. Como recordarán, el año pasado fue un año muy duro. Como efecto de la sequía, este año podemos hablar de una muy buena cosecha en Castilla y León. Estamos hablando de un incremento de la superficie de un 2,7% frente a un incremento de la producción superior al 24% y un incremento del rendimiento superior al 25%, haciendo la media de los últimos cinco años, solo comparándolos con el año pasado. Estos datos evaluados en función de la situación actual y la valoración de la producción, podríamos estar hablando de un valor de producción de 1.200 millones de euros recogidos en el cereal de invierno por el sector primario en Castilla y León. Por lo tanto, una muy buena cosecha que no ha dejado de estar marcada por situaciones climatológicas complicadas. Empezamos la temporada con una situación de una sequía pertinaz. Las últimas tormentas, las lluvias excesivas quizá de los últimos meses tampoco han ayudado. De hecho, estamos con una recogida en aproximadamente un retraso de tres semanas. En este momento se está recogiendo. Estamos en torno al 40% ya cosechado en la comunidad autónoma, sobre todo en algunas provincias. Y en estos días esperemos que siga habiendo una buena temperatura que permita recoger el total de la cosecha sin más incidencias. La superficie cultivada, como digo, ha sido un 2,7% superior, 1.900.000 hectáreas sembradas. La producción en este año ha sido de 7 millones de toneladas, un 24% más de la producción media de los últimos cinco años. Hablamos de muy buena porque estamos un millón de toneladas por encima de la media de estos años. Estamos hablando de la segunda mejor cosecha de estos cinco años y de una cosecha también superior a la media nacional, que está en torno a un crecimiento del 22%. En Castilla y León es un 24%. Y esto además es importante porque contrasta con la reducción de producción en países competidores, como son los países centroeuropeos, como es la zona del Mar Negro y como son Rusia, en la que de media el descenso de la producción por el exceso de calor y la elevada sequía es de un menos 2,5%. Por lo tanto, si tenemos en cuenta ese incremento del 24% de Castilla y León y esa reducción de nuestros principales competidores, podemos hacer una estimación media del valor que va a tener la producción, teniendo en cuenta que es muy difícil porque no sabemos los precios y que hay altibajos, una valoración media, una proyección, como decíamos, de 1.200 millones de euros, importante en este caso. Los rendimientos han crecido en un 25% en los últimos cinco años. Yo creo que esto es importante también. Estamos en 3.900 kilos por hectárea, un 25% más de la media de estos años. Es decir, que con una actividad similar se está recogiendo un 25% más en este momento. Además, es cierto también que a pesar del retraso generalizado ha habido un buen estado sanitario. Las lluvias en un momento determinado nos hicieron pensar que podíamos tener problemas sanitarios en la cosecha. Ha habido cuestiones puntuales, pero no ha habido gran afectación. Las tormentas nos han preocupado mucho en las últimas semanas. De media ha habido en torno al 10% de superficie afectada. En las primeras estimaciones que tenemos en cuanto a cultivo, este 10% podría tener afectado entre el 30 y el 40% del cultivo, lo cual en su conjunto da una reducción de producción en torno al 4%, que en este momento ya está claramente determinada. Pero insisto que en esto estamos todavía haciendo las valoraciones. El viernes pasado aquí mismito cayó una tormenta que tuvo un claro perjuicio y ha habido zonas en la comunidad autónoma que han estado afectadas. Estamos en la provincia de Valladolid, le daré los datos de Valladolid. Todos los datos de todas las provincias los vamos a colgar ya en la página web y van en la nota de prensa. En la provincia de Valladolid han sido 318.000 las hectáreas que se han sembrado, un 3% más que el año pasado, fundamentalmente de cebada, un 97% de cebada. La producción ha sido de 1.200.000 toneladas, un 25% más y el rendimiento de 3.800 kilos por hectárea. Por lo tanto, con carácter general, en todas las provincias de la comunidad autónoma, la cosecha es muy buena, no hay un incremento de superficie cultivada muy elevado, como decíamos, sí ha habido un incremento importante, tanto en la producción como en los rendimientos, en torno al 24% en un caso, y el 25% en el otro respecto a la media, lo que determina esos 1.200 millones de euros de valor de la producción. Ahora esperemos que el resto del periodo de cosecha siga en estas condiciones y pues darle la enhorabuena y agradecer el esfuerzo a agricultores y ganaderos que yo creo que en una situación complicada como ha sido la de este año han estado manteniendo los tiempos, mirando al cielo permanentemente, que van a tener el reconocimiento en cosecha que merecían. Y también el agradecimiento por el haber sido capaces entre todos de poner en valor la importancia de los seguros agrarios. En este momento, y como hemos visto también estas afectaciones de las tormentas, hemos estado más tranquilos. Si el año pasado la media de la superficie asegurada no llegaba al 50%, estamos ya en herbáceos en un 80%, más del 80% de la superficie asegurada. Por lo tanto, estamos más preparados para inclemencias meteorológicas. Esperemos que no sea necesario aprovechar el seguro, pero en todo caso está ahí. Y siempre que sea necesario es un aval. Es cierto que hemos hecho un esfuerzo todos para intentar mejorar los seguros, para impulsar la sustitución de las pólizas, para mejorar la tramitación de las pólizas y lo gráficamente de incremento presupuestario. Pero quienes sustituyen los seguros son los agricultores. Y en este caso, creo que es de agradecer el trabajo de las organizaciones profesionales agrarias también en este impulso y en que todos ellos, en un 80% ya, tengamos la superficie segura.